Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, de nuevo entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy en el canal tenemos una tríada, como siempre, como cada día, una tríada de vídeos. Son tres y de nuevo vamos a volver a Jacobo Greenberg, pero vamos a volver a Jacobo Greenberg desde un lugar que hasta ahora no lo habíamos hecho. En el trayecto de este último año y medio hemos trabajado un montón de, yo diría que la parte conceptual, intelectual de investigaciones de Jacobo y ahora vamos a entrar en un mundo que es el mundo de ficción de Jacobo y tiene dos relatos, novelas de ficción que en realidad es una manera de novelar, pero con todo el paquete informativo que nos ha ido soltando acerca de las teorías sintérgicas, las meditaciones, la latiche y que a mí me parece muy interesante también porque es desde ese lugar también donde podemos acceder a más información sin devaneos, devaneos conceptuales que a veces son un poquito complicados de entender. Hoy día, 16 de abril, esa tríada está compuesta por un mundo polarizado, que es uno de los vídeos, lo transpersonal, el desarrollo humano y quién soy yo. Y este nuevo audio de Jacobo Greenberg que he titulado Jacobo Greenberg año 48235, es decir, año 48.235 Jacobo, como decía antes, tiene, yo diría que dos novelas, ensayos, no ensayos, son novelas, novelas de ficción una tiene que ver con los cristales de hecho se llama los cristales, los cristales de la galaxia y la otra tiene un título peculiar, la fuerza vital del cielo anterior. Entonces, a través de todo lo que he hecho ya y que nos ha contado Jacobo vamos a pasar a una sección de Jacobo que a mí me parece fascinante también. Dicho esto, estamos en el año 48.235 el hombre vivía en 50 planetas de la Vía Láctea. La antigua y noble Tierra servía como centro de administración y sede del gobierno imperial. En el Museo Galáctica se resguardaban los restos de la historia de la especie y de acuerdo con sus archivos, el hombre de la más remota antigüedad cuando apenas empezaba a explorar los planetas del sistema solar y todavía no había descubierto la forma de extraer energía directamente de la latiche del espacio-tiempo se percató que todos los objetos poseían la capacidad de guardar información. En realidad, no se sabía cuántos hombres averiguaron lo anterior de acuerdo con las lecturas psicométricas de la Roca de San José pareció existir un periodo en el cual una forma de arte-ciencia similar a la cual floreció en lo que se denominaba Centroamérica. Ciertos individuos de gran sensibilidad y poder personal los denominados brujos conocieron el secreto de guardar en cristales y rocas estados específicos de conciencia que utilizaban en ceremonias rituales y como instrumentos de poder. Esta práctica se perdió por varios siglos para después ser descubierta por algunos coleccionistas exocéntricos perdón, excéntricos que la mantuvieron secreta y sólo para ser utilizada para su satisfacción personal. La Roca de San José es el único espécimen de esta época que se conserva en el Museo Galáctica y todavía mantiene huellas némicas de memoria de su origen. Pero solamente los especialistas más expertos son capaces de lograr transferencias legibles. El uso de cristales grabados sólo se comenzó a extender en la galaxia cuando terminó la etapa de colonización y después de que se aseguró la satisfacción primaria de todos los habitantes de los 50 planetas habitados. Es decir, a partir del año 43.400. Aproximadamente, los últimos 5.000 años, las prácticas de grabado informacional y lectura de cristales se convirtieron en la principal ocupación de la raza humana. Se crearon institutos y universidades en los cuales se investigaba la técnica y se entrenaron cuadros de especialistas para su uso. El valor de algunos cristales famosos llegó a ser exorbitante y su posesión se limitó a los grandes gobernadores y, por supuesto, al emperador de la galaxia. Miles de millones de cristales de menor valor cargados con estados emocionales diversos y formas de experiencia específicas se hicieron circular entre la población. El nivel de conciencia del ser humano de hace 46.000 años era tan primitivo que los lectores de la Roca de San José debían entrenarse durante años en técnicas de filtrado para no sufrir el choque cognitivo que implicaba la transferencia a partir de una información tan baja sintérgica. Uno de los precursores tuvo que someterse a un tratamiento de reconfiguración cerebral después de sus primeros intentos psicométricos. El terreno mostraba dos característicos montículos de piedras semiocultos por la vegetación selvática pero reconocible por los ojos expertos de Josefina. Sabía que ocultaban tumbas de brujos y que bastaba excavar durante algunas horas para hallar las redondeadas rocas multicolores. No sabía por qué doña Gertrudis deseaba esas rocas. Creía que por estética y para mostrárselas a sus amigos tan raros como ella misma. De todas formas, a Josefina solo le interesaba el dinero que recibía por ellas. Doña Gertrudis era rica y excéntrica. Tomaba entre sus manos las muestras que le llevaba Josefina y cerrando sus ojos verbalizaba la cifra. No importaba que la roca fuera grande o pequeña o que su orificio central estuviera magníficamente tallado. Tampoco la cifra dependía del color o de la consistencia, sino de algo misterioso que doña Gertrudis sentía al sobarlas entre sus manos mientras permanecía con los ojos cerrados. Aquella tarde, sin embargo, Josefina iba a enterarse del secreto. Sacó la pequeña pala de su morral y comenzó a aproximarse al primer montículo. Sabía que estaba profanado que estaba profanando algo sagrado. El lugar de reposo de un hombre y las rocas siempre se encontraban cerca de los cranes o a veces en el interior de las bocas blanquecinas y polvosas de las calaveras. Josefina había aprendido a no sobresaltarse ante la vista de osamentas pero lograrlo le había costado años de pesadillas y dolores de cabeza. Procedió a retirar las piedras superficiales y después de percatarse de que nadie la veía comenzó a cavar. Había adquirido la costumbre de marcar con un número diminuto cada piedra que retiraba para después volverla a colocar en su misma posición al terminar el trabajo. Era una especie de retribución que intentaba anular la culpa que sentía. Algo en ella sabía que eso no cancelaba su pecado pero lograba disminuirlo. Además reconstruyendo el montículo nadie podía enterarse de la violación. Colocó las piedras en círculo alrededor de la tumba y al introducirla para la tierra maldijo su suerte. La superficie estaba tan compacta que tardaría horas en alcanzar la profundidad adecuada. Los restos de los brujos que había desenterrado siempre se encontraban a la misma profundidad. La había medido 77 centímetros exactos. No sabía por qué todas esas reglas eran iguales y no había nadie a quien preguntarle excepto Doña María. Pero nunca se había atrevido a hacerlo. Doña María era una curandera que vivía en su mismo pueblo y estaba segura que descendía de algún brujo y por ello hacerle la pregunta o descubrirle su trabajo era imposible. Era una lástima porque tenía tantas dudas y nadie con quien compartirlas. Algunas veces se había acercado a la choza en la cual Doña María vivía pero un escalofrío súbito y el temor de que la curandera adivinaría su ocupación la alejaban del lugar. Al atardecer Doña Josefina llegó a la profundidad adecuada dejó la pala a un lado y se sentó a descansar. El aire estaba pesado y el sudor cubría. Volteó a los alrededores y no pudo distinguir señales de alguien en las inmediaciones. Respiró tranquila y observó la vegetación que le rodeaba. Era la selva de Costa Rica. Cientos de tonos verdes reptaban en la superficie y se alcanzaban y se alzaban al cielo en formas de helechos, plantas floridas y árboles de todas formas y tamaños. A lo lejos se alcanzaba a ver una montaña totalmente tapizada de vegetación. Lo único que no era verde era el cielo despejado de un azul transparente y la tierra matizada de oro y amarillo. Amaba esa tierra, había nacido en ella y todo le era familiar. En su búsqueda de Montículos había recorrido la mitad del país admirándose de sus valles, de sus colinas, ríos y lagunas. Todo en Costa Rica era un inmenso jardín lleno de flores y orquídeas, selvas y lagos. El estómago de Josefina hizo un ruido peculiar y ella se dio cuenta de que estaba hambrienta. Sacó unas tortillas de su morral y las calentó después de prender una pequeña fogata. En un pequeño recipiente había guardado arroz precocido y frijoles. Comió y bebió agua y descansó mientras la tarde se acomodaba alrededor de su cuerpo. Le era imposible comer después de tocar los huesos y por eso siempre lo hacía antes. Se recostó en la hierba y dormitió unos minutos. La despertó el canto de un pájaro que saludaba al atardecer. Tomó su pala y con cuidado siguió excavando. Sabía que estaba a punto de llegar al esqueleto y debía cuidar de no tocarlo demasiado. O Dios no lo quiera, dañarlo. Sabía lo que sucedería de hacerlo. Ya lo había experimentado y nunca lo volvería a hacer. Sintió algo suave rozando el filo metálico de la pala. La dejó a un lado y con las manos apartó la tierra. Ahí estaba, blanca y porosa, deliberadamente lisa. Había una calavera y junto a ella una pequeña roca multicolor con un orificio perfecto. La imagen le despertó una de sus preguntas. ¿Para qué el agujero? Había conjeturado que para introducir un listón o algo parecido que servía para colgar la roca al cuello, pero nunca había logrado descubrir restos de hilos, cordones o cables. Con mucho cuidado tomó la roca en sus manos y en ese instante experimentó una sacudida tremenda. Era como si la roca estuviera cargada de electricidad. El choque fue tan intenso que cayó de espalda sobre una piedra todavía sosteniendo la roca entre sus manos y su cuerpo perdido el conocimiento. No supo cuánto tiempo permaneció tirada en medio de las piedras, pero cuando logró recuperarse era de noche. Se levantó y caminó alrededor de la tumba sintiéndose extrañamente ligera. Parecía o pareciera que su cuerpo hubiese perdido peso. Buscó su pala y al tomarla sintió un pequeño bulto tirado en el suelo. Perdón, un pequeño bulto tirado en el suelo. Se acercó a este y horrorizada descubrió que era un cuerpo humano. Se aproximó más para distinguir sus facciones y al hacerlo comenzó a temblar. Era su propio cuerpo. Tardó varios minutos para enfocar su situación. Allí estaba su cuerpo inconsciente frente a ella, pero entonces ¿desde quién estaba observando? Tuvo una sensación aplastante de vértigo y deseó no estar allí. No le importaba dejar evidencias con tal de regresar a su casa. Vio las paredes de su choza y su techo de palma entretejida. Se imaginó su hamaca y la tranquilidad de estar acostada en ella. Sintió una red que la sostenía y no supo nada más. A la mañana siguiente la despertó el canto de un gallo. Abrió los ojos y se dio cuenta de que todo había sido una pesadilla. Había tenido tantas desde que se dedicaba a este maldito trabajo que no se asombró. Estaba en una choza recostada en su hamaca. Se levantó afrontándose sus ojos y escuchó un sonido opaco como si algo se hubiera caído de la hamaca golpeando el piso de la tierra. Buscó y comenzó a temblar de nuevo. La roca multicolor se hallaba allí. La recogió con temor y al tomarla volvió a sentir una sacudida que la lanzó en contra de la mesa de madera que le servía para comer. Volvió a perder el conocimiento y al recuperarle vislumbró su cuerpo tirado en el piso de su choza. Sintió que se había vuelto loca de remate y salió despavorida de la choza gritando. Corrió durante horas sin saber en qué dirección lo hacía y de pronto se dio cuenta de que sus pasos la habían conducido a la tumba que había abierto. se acercó a ella y de nuevo vio un bulto tirado entre las piedras. Era de nuevo su cuerpo. Depositó la roca múltico con los restos blanquecinos del brujo la cubrió con tierra y rehizo la tumba colocando el montículo de piedras en el orden original y cayó inerme agotada por el cansancio. Se despertó en su cuerpo original y juró mejor morirse de hambre antes de volver a tocar una de esas rocas. Interesante este capítulo con ese año tan peculiar 48.235 donde ya vamos a ver algo y hemos visto algo interesante. Lo primero encontrarnos con nuestro propio yo tumbado inerte al ir a tocar la tumba de un mago de un brujo. No importa ese otro yo es interesante porque ese otro yo puede ser nuestra consciencia nuestra inconsciencia nuestro subconsciente y fíjate que nos asustamos de vernos a nosotros mismos. Imaginar hacernos la siguiente pregunta si veo un tigre me asusto me puedo asustar un tigre un gorila un guerrero pero asustarte de verte a ti mismo ¿por qué? ¿por qué asustarte de verte a ti mismo si te reconoces en todos tus aspectos que es la parte que no te gusta de ti? Os envío un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana. Gracias.